En esta posición de la partida entre Vladimir Malakhov con Igor Efimov jugada en un torneo de internet 2019 El blanco acaba de jugar alfil B1 Y aquí el negro juega alfil D6 que un poquito dudosa G6 era mejor para frenar la fuerza del alfil a diagonal G3, C5 es interesante G6 juega ahora el negro pero ahora es dudosa Ahora servía C5 Caballo E5, el blanco se entradiza, está algo mejor Torre C a E8 H4 C5 Caballo por caballo, caballo por caballo El blanco una pequeña ventaja D5 pasando el peón Y aquí el negro juega peón por peón Había que jugar Torre 7 Se tienta el negro con la amenaza de la torre a la dama de E2 Pero ese es más mala que pegar a la abuela Porque viene dama H5 brillante movida Y se cae la casa negra Sácate el mate papito Se amenaza dama por peón Aquí abandonó el negro El tema que si peón por dama alfil por peón mate Espectacular ataque de Malakhov Fabuloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!